Estamos con Facundo Soldati, director del área residencial de Soldati Propiedades. Bienvenido, Facundo. Muchas gracias, Andrea. Y a la hora de alquilar, tirame tips. Voy al departamento y qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que tener en cuenta para no cometer errores después cuando yo esté habitando ese departamento. Primero, lo básico, que es un departamento que sirva para lo que estás buscando, que los metros y la superficie esté acorde a tu requerimiento. Después, obviamente, que te guste. Después, algunos tips con respecto a la luz. Por ahí, uno lo va a ver un día de lluvia y, bueno, seguramente es luminoso cuando salga el sol. Bueno, es recomendable ir a verlo de vuelta un día de sol antes de reservarlo. Como nosotros vamos a tener un presupuesto y ese presupuesto va a estar compuesto no solo por el alquiler, sino por las expensas, el ABL, AISA y todo lo que está relacionado con la propiedad. Es importante preguntar eso y, en algunos casos, cuando las expensas son un poco altas para lo que es el segmento y el tamaño de la propiedad, es recomendable pedir a la inmobiliaria que interviene que te muestre los últimos dos, tres informes de expensas para ver cómo estuvo evolucionando y, bueno, poder predecir si vamos a poder pagarlo en el futuro o se nos va a hacer muy oneroso. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por haber venido. De nada, Andrea. Un gusto. ¡Gracias!